Hola, buenos días, yo soy Reynaldo con la AIMS. Ahorita les vamos a enseñar unas nuevas navajas que sacó la TEC-TEC para la venta de ustedes. Son unas navajas de diferentes clases, son de metal azul y son de acero inoxidable también. La base de la navaja está bien modificada de forma que la puedan agarrar ustedes más fácil. El mango este tiene varias extraídas para que no esté redondo y se le resbale. Este también tiene el martillo para que le golpeen. El material este del que está hecho es de acero, no es igual que el otro material de las navajas que está hecho de plomo y se marca la navaja. Esta no se va a marcar este martillo, cuando le peguen el clavo no se marca. Ya ve que en las otras navajas se marca. En este no se va a marcar cuando le pegue al clavo. Entonces, ellos hicieron de todas las medidas de las navajas, la hicieron de acero inoxidable y del blue steel. Este es de la navaja 14, hay diferentes medidas, ¿verdad? Desde el 1, desde el 1 que tenemos aquí, desde el 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿verdad? Luego la 8, la 10, la 12 y la 14. Son las navajas más comunes que se usan, ¿verdad? Entonces, lo que me gusta de estas navajas también, que las otras navajas que tiene, por ejemplo, el sticker, para quitarles el sticker, a estas navajas antes se batallaba bastante, ¿verdad? Entonces, en estas, en estas usted nada más le pela, le pela tantito, le pela tantito así en la esquina y luego la agarra y luego le va estirando poco a poco, poco a poco, ¿verdad? Despacito y se va, se va viniendo porque el plástico este es más duro, mucho más fácil, se le va a quitar, ¿verdad? Entonces, lo está, lo está saqueando y lo estira, ¿verdad? Y sí, es pegamento, ¿verdad? Tiene pegamento y todo, pero se va a quitar más fácil porque está hecho más resistente, no está hecho como las otras navajas. No va a tener nada para quitarle el sticker. Y también es de diferentes, todas las diferentes medidas, este, que usted usa comúnmente. Ahorita vamos a, voy a usar un poco de material para, para, para que vean. Yo uso la navaja 6 por lo regular, la navaja 6 para, para agarrar material, la navaja 8, que es esta, para wipear o para limpiar el tape después de que se tapea. O sea, muchos usan la, la navaja 6 para wipear. Yo recomiendo que mejor usen la, la 8 para que así, el, cuando limpian el material en el tape, ¿verdad? No, no tiran el material, no se les cae al piso luego, luego. Porque si traen la, una 6 o una 5 para wipear el tape, ¿verdad? Lo que va a pasar que si, cuando le, le empiezan a wipear, se llena la navaja luego, luego de material y lo tiran al piso. Eso no es bueno, que anden dejando el tiradero por todos lados del, del material. Entonces, por eso les recomiendo que para wipear, para limpiar el material, usen la, la, la navaja 8. Entonces, ustedes empiezan de en medio hacia las orillas, no empiecen de la orilla. ¿Verdad? Siempre se empieza de en medio hacia, hacia, hacia las, hacia las orillas. Cuando se necesita wipear. Yo recomiendo para wipear o limpiar el tape, como le llaman ustedes, la navaja 8, no la 6. Entonces, para flotear, muchos pueden usar la, la 8 para flotear, ¿verdad? Pero por lo regular, usamos la navaja, la, la número 10 para la primer mano. Les decía, esta base de la, de la navaja está mucho más dura de, 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 es una, del, del macero que le pusieron aquí. Sí, es, está mezclado, ¿verdad? Con stainless steel. Este, este no es aluminio. Parece, pero no es. ¿Verdad? Entonces, este material, esta partecita de aquí, de la base de la navaja, es mucho más dura y más consistente que las demás navajas comunes. ¿Verdad? Usted va a ver la resistencia cuando agarre, cuando apoye. Va a ver la resistencia de la, de la navaja esta y el handle. El handle tiene mucho más, se puede agarrar mucho, mucho más fácil y tiene más support, más apoyo aquí en la, en la mano. Le da mucho más apoyo del que, del que le dan las otras navajas. Es un, es un beneficio para ustedes, para que vean que, que la navaja esta se puede agarrar con mayor facilidad y controlar con más, más, mayor facilidad. Vaya, esta también es en, en, en la, en la navaja de, la navaja del, de, de, esta es la, la de azul, ¿verdad? Pero, la tienen en, en 10 y en 12 y en 14. En, la 10 en stainless steel. Esta está en stainless steel. La navaja está bien recortadita, ¿verdad? Bien recortadita. Entonces, eh, ustedes es la, la, la navaja esta que usan para, para flotear. ¿Verdad? Esta, en, en estas dos clases, eh, como le digo, esto no es fácil. Hay muchas navajas, nada más las, las trata de doblar de aquí y se dobla, se dobla luego, luego. Entonces, eso es algo que, y aquí por dentro está reforzada la navaja también. Este mango, el mango este, aquí adentro está reforzado para, 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 en la lámina esta, en la laminita del metal este. Ustedes no lo ven, pero sí está reforzado, está atornillado por dentro. Bueno, vaya, esto no, no es como las navajas que se va a, 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 a guardar. Muchas, porque no ven tornillo aquí, no quiere decir que no tenga, ¿verdad? Lo tiene por dentro, ¿verdad? Y el, y el pegamento que tiene es uno de los pegamentos más fuertes que hay. So, ustedes la van a tratar, trátenla, trátenla cuando tengan chance. Y si, si se afloja la navaja, como, como les digo, no, muchos golpean con esta parte, va, al, al, al tornillo. No deben de golpear con esta parte. Esta parte no es para golpear. La que es para golpear es esta parte, va, la partecita esta. Entonces, les recomiendo que, que las navajas estas, que las usen, las traten. Y luego, vean de la diferencia que tiene entre las otras navajas. El hendol, el, el agarradera, el mango, como, como ustedes le, le, le gusten llamar. Se llama hendol, pero hendol es en inglés, ¿verdad? Pero en español. El mango, el mango, es, está bien, bien reforzado, vayan, reforzado. Y se puede manejar bastante fácil. Entonces, voy a agarrar un poco de material para, para que vean, para ponerlo en la pared. Y vean que es, con que facilidad se agarra el material, ¿verdad? A esta no le quita el sticker, pero no es necesario. Vean, ahorita de quitárselo. Agarramos material, ¿verdad? Un poco de material nada más, no voy a agarrar mucho. Nada más para que enseñarles la facilidad. Ya, bueno, ahorita me faltó explicarles de estas dos navajas. Estas dos navajas son unas navajas especiales que se usan en los trade sealing, que le llaman acá en los, en las arañas, como comúnmente le decimos nosotros. En los que tienen los, en los trade sealing, que así se, se usan estas navajas en la unión. Cuando tiene el ángulo que va así, el que viene hacia abajo y el que está así, se usa la navajita, la navajita esta para, para perfeccionar los ángulos. Que los, la media luna, que le llaman a esta navajita también es media luna. Uno le llaman media luna. Es para verificar el ángulo que quede bien, bien derechito, ¿verdad? Por los, por los dos lados, por los tres lados. Porque son tres lados los que, los que se usan. Entonces, para que queden, no se puede meter una navaja cuadrada. Ustedes saben que no se puede meter. Entonces, el que hace la finichada sabe a lo que me refiero. De por qué no se puede meter la navaja cuadrada. Más sin embargo, ellos hicieron estas navajitas para que ustedes tengan la facilidad de dejar el ángulo perfecto tal cual debe de ser. El buen finichero sabe de estas navajas y las va a saber manejar. O sea, las va a saber usar, vaya, estas navajitas. Entonces, les decía, del material este, es bien fácil, ¿verdad? Usted lo agarra, agarra la 10, por ejemplo, para flotear. Yo haría lo que haría, así por ejemplo, para embarrar. ¿Verdad? Usted lo embarra, el material. Luego quita las orillas, quita una orilla, luego la otra orilla, ¿verdad? Y ya, ya que quitó las orillas, lo que hace es pasar la navaja bien flat. Flat, flat. La paso flat. ¿Verdad? Y así, así es que le va a quedar el, 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 la, la, la primer mano. Esta es la primer mano. Imaginen, es la primer mano. Entonces, nosotros preparamos esto primero. Esto ya lo habíamos tapeado. Esto ya está tapeado. Esto de acá también. Si usted va a esquimear, vean, esa es una, la primer mano. Pero si usted va a esquimear, esto ya está seco, ¿verdad? Vamos a usar para esquimear. Usamos la navaja 12. Para esquimear la 10, usamos la 12. Para tapar las orillas. Las orillas que supuestamente haya, esta la va a cubrir. Vean, la va a cubrir perfectamente. Entonces, es la secuencia. Ustedes, si usan la 8, si usan la 8 esta, para primer mano. Que muchos lo usan, lo hacen así. Por ejemplo, las personas que usan quick set, vean, hacen una mano con la 8. Pam, le dan con la 8, lo, lo dejan, la dejan, pero la 8 es esta. Vean, la 8 así queda la, de este, el flat, de este, está bien, está bien. Muchos de los que usan quick set y quieren salvar un viaje, usan esta navaja. O sea, lo sé, muchos lo saben. Usan la 8 y luego con quick set, que le llamamos con 90 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 45 minutos. Cualquier clase de quick set que ustedes usen, lo usan. Pero usen la 8, no usen la 10, porque la 10, la 10 esta, les va a dejar mucho, no, esta no es, es esta. Les va a dejar mucho más grande y les va a dejar cóncavo. Ya les va a dejar redondo, redonda la pared. Si usan esta navaja y luego usan otra, otra vez la 12, les va a dejar cóncavo, les va, y va, va a quedar un borde, va a quedar así bordo en la, en la, en la pared. Y eso no se requiere. Si usted usa quick set, use la 8 y luego use la 12 para cubrir los lados perfectamente. Como aquí ya hicieron la 10, va, yo hago la, la 12, hago la 12 así, va, háganle cuenta que usted ya hizo la 12. Entonces, lo que hacemos, le quitamos las orillas, las orillas, bien, por el otro lado, va, y luego le pasamos en medio la navaja bien, bien flat. Flat, flat completamente, ¿verdad? Y no así es como tiene que quedar la esquimiada. Eso se llama skim coat o la mano, la mano final, ¿verdad? Entonces, yo por eso les recomiendo la 10, la, la 10 y luego la 12 cuando usan material regular, el young compound regular, la masa regular. Es que se, se usa la 10 y la 12. Pero si usted usa quick set, va, use la 8, no use la 10, use la 8 porque es menos cantidad de material aquí, si usa la 8. Entonces, le da luego con la 12. Es lo que, este, trato de, de explicarle lo mejor que puedo. Si alguna, si tiene alguna pregunta, me lo hacen saber y de una forma le podemos contestar. Puede contestar, vaya, si nosotros no podemos, tal vez los, los que están adentro en la transmisión, en el room control, les puedan decir, este, acerca de, de, de lo que estamos hablando nosotros. Aquí, Mark Wilson es el camarógrafo ahorita. Él tiene, si alguna, tiene alguna pregunta en inglés, también él se las puede contestar. Él lo está viendo, él está viendo las preguntas que ustedes hacen. Y si alguna pregunta tiene en español, pues yo se las contestaría, ¿verdad? Es lo que, lo que tratamos de hacer de, 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 por ejemplo, en los cornabids para esquimear. Esquimear, ustedes saben que se usa, pueden usar la 10 para esquimear. Otros, en algunos trabajos comerciales, ya están requiriendo la 12 para esquimear el metal. Eso, eso lo están haciendo ahorita. No es novedad ya de que hagan, de que se, el metal no se puede hacer con la 12. Eso es mentira. Entre más material le pongan a la esquina, más flat, más, más, cómo se dice, más, lisita, más lisita, más lisita le va a quedar la pared, vaya. Y la, y la esquina que hagan, más pareja, más even, más igual, más derechita, vaya. Si usan la navaja, muchos usan las 6, las 6 para hacer, para hacer la primer mano del metal. No es correcto que usen las 6. Realmente ahorita ya nadie está haciendo las 6. Tienen que usar mínimamente la 8 para la primer mano del metal y luego la 10 para esquimear. O hacer el metal con la 10 de la primer mano, ¿verdad? Y luego otros, hacer la 12. Es cuando estás hablando de un trabajo, de un trabajo bien esquimeado, bien terminado. Una terminación de level 5, que le llamamos nosotros, ¿verdad? Puedes usar la navaja 8, la 10 y la 12, ¿verdad? Son tres manos. De todas maneras al metal, siempre se le tiene que dar tres manos. Por ejemplo, aquí, si este... De nuestro amigo de Medellín, Colombia. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice en los muros como los haces? ¿En los... en los... en los what? Put them down. It's going, yeah. En los... No, you can... ¿Puedo turn it back? ¿Es los haces? No, los muros... Alcancé a leer los muros, los muros. No le alcancé a leer bien la pregunta porque se fue el mensaje, pero los muros, los muros si son redondos o son cuadrados, ¿verdad? Hay unas navajas más grandes que tenemos, se las voy a enseñar ahorita. Espéreme. I'm going to show this one, Mark. He said, yes, another question. ¿Cuándo... ¿Cuándo lo abres? ¿No abres al lado y al lado? ¿Cuándo lo abres al lado y al lado? Colombia. No alcancé a ver la pregunta de alguien, pero alguien que hace las columnas, ¿verdad? Si es más grande, de 12 pulgadas la columna, hay otras navajas que tenemos más grandes. Esta navaja la puedo usar para las columnas más grandes. Si es a lo que me refiero, al muro, a los muros, si es una columna, es lo mismo, me imagino yo. Sí, en los butt joints. Butt joints. Oh, exactly. Bueno, en los butt joints puede usar esta también. Bien, puede usar esta, puede usar dos doces, puede usar dos de estas, dos navajas de estas. Las puede embarrar con esta, con la 12 las embarra, las embarra, luego quita la orilla y luego le pasa esta. Con esta la hace, la hace, le da una pasada y queda perfectamente bien hecha ya con esta navaja. Esta navaja es una, como una 24, o ellos usan la 32. Si anda del piso, esta navaja se le puede poner un mango, un handle aquí, y con el handle alcanza hasta el, hasta el, hasta el techo, ¿verdad? Esos, estas son las navajas que hacen para, que usan para los butt joints, ¿verdad? Es lo que, lo que, este, le recomendamos que hagan, vaya. O usen esta, o sí, muchos lo hacen, muchos lo hacen también, también, este, es factible usar tres doces. Usan tres doces, una, dos en medio, y dos por los lados para la, la skin coat, para la mano final, ¿verdad? Pero, yo les recomiendo que, que usen, que para la skin, la mano, de todas maneras, se mueve. Quieran o no quieran, se mueve la mano. Entonces, les recomiendo mejor que usen esta navaja grande, para la, para los butt joints, ¿ok? Este, esa es la mejor, hay otra navaja más grande que esta, no crean, hay, inclusive tenemos de 48 pulgadas, que son cuatro pies, la, la, la navaja más grande que hay de estas, es desde, desde 12, 12, 14, 18, 24, 32 y 48, hay de estas navajas, para, para todos, para que sepan todos ustedes, vayan. Y aquí, lleva un handle, un, lleva un handle metido aquí. Se le pone el handle, pero ahorita no lo tengo aquí a la mano, pero sí, sí lleva un handle. We don't have any handle right now, right here, Mark. A handle to put them on the, on the knife, but, uh, no, the handle right here. We got the extension handle. Uh-huh, extension handle. It's okay, we show, we show, so, nada más les quiero decir que si hay un handle para esta navaja, no lo tenemos porque no estamos, tra, tra, ok. No, este, él va a traer un handle de los que, ok, de los que está, trae, vamos a tratar de enseñarles ahorita que sí tenemos, vea, entonces, la bandeja, esta, esta bandeja está bien cómoda porque la puede agarrar fácilmente y controlarla. Si ustedes ven, la puede apretar más fácil que la otra. La otra era cuadrada y no puede, no puede jugarla bien en su mano. Esta sí la puede jugar y la puede mover con la, agarrar con mayor facilidad, vea, y sacar el material, sacar el material más fácil porque lo saca, lo puede sacar desde abajo, vaya, el material. Es nada más algo que, que quiere enseñarles uno y que no se queden con la duda de preguntar en las, en las tiendas. En las tiendas le pueden dar la información que ustedes quieran, verdad, para que, para que estén al tanto de las herramientas que está, que está haciendo la compañía. La, 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 la AIMS y la TAPETEC están juntas, verdad, y, y son, estamos tratando de, de hacerle las cosas siempre más fáciles y más factibles para los finicheros, para los teiperos, vaya. Este es el handle del que le estaba hablando que se le pone a esta navaja. A esta navaja, vaya, nada más la pone, la pone así, la, la pone así, usted, y luego le abre los handle, lo, este es una, eso es como una, como una clamp, usted nada más después de que la mete, vea, esta la, la atora, la, la abre así, la atora y ya. Eso es lo que, lo que, lo único que le, que tiene que hacer, vaya, se mete, usted la, la mete, ahí, luego la pasa, la pasa en una. Ya queda, la pasa en la otra y la aprieta, la aprieta y esto es lo que le decía, esta tiene su, para la, para que usted ponga la navaja en la posición que usted quiera, la afloja y la saca y la va a mover a la posición que usted quiera. No importa, que si va a estar en la pared, la puede poner así, verdad, pero que si va a estar en el techo, la puede poner como usted guste, la puede poner esta navaja. Y después de que la acomode en la posición que quiera, si usted anda en los techos, en el, en el cielo, usted la pone en la posición para huipear en el cielo y la, la aprieta y ya va a tener, para la posición de huipear en el techo. Así va, va a pasar el techo y la, la va a llevar usted a la, es como tal cual debe de ser, usted empieza, por ejemplo, ahí y se viene, se va, se va, y ya, y su flat, su bad young, como, como llaman, le va a quedar perfectamente. Es una extensión, ustedes, si no alcanza, yo no me considero muy chaparro ni muy alto tampoco, pero para los que no, no alcanzamos muy bien los chaparritos que somos, no alcanzamos muy bien, pero nada más, les ponemos la extensión y, y que, que si alcanzamos o no alcanzamos, si alcanzamos, la con la extensión, verdad, te alcanzamos, tiene mucho más alcance y alcanza más de 10 pies. Con cualquiera de los, esto, esta navaja tiene este handle, vaya, eso es lo que, lo que muchos dicen que, no, pues que no va a alcanzar, si va a alcanzar, para eso hay muchas herramientas que están haciendo ahorita, la compañía tiene los, los handles de extensión, verdad, que se alcanza hasta más de 10 pies, verdad, hay muchos handles que son de 72 pulgadas, la compañía lo está haciendo, la AIMS y la Tate Tech, es, es, es algo que, nosotros estamos tratando los ingenieros, hay, hay ingenieros que trabajan aquí, especializados en modificar las herramientas y, a siempre tratar de hacer el trabajo más fácil para los finicheros, es de lo que se trata, de, de que se salve la espalda uno, de no andarse matando tan duro, como, comúnmente, ok, bueno, vamos a tratar de enseñarles las, las, las navajas estas chicas, alguien está diciendo que no vio bien las navajas, se las vamos a enseñar, o se las voy a enseñar otra vez, verdad, para que sepan, desde, desde, desde un principio tenemos la, la, la navaja uno, la dos, la tres, la cuatro, la cinco, la seis, la tengo acá, verdad, son todas las navajas, toda la medida de navaja que los finicheros usan, estas navajitas chiquitas piensan que, que no se usan, si se usan, nosotros los finicheros sabemos donde tenemos que usar estas perfectamente, en todos los frames, que es de las puertas, en los trabajos comerciales, los ángulos interiores, enseguida de la puerta, no entran las navajas estas, las cinco, las seis, esas navajas, no entran, no entran, entonces, la forma correcta de hacerlos, es una, pues, una navaja especial, para hacer los ángulos, de que van enseguida de la puerta, en los trabajos comerciales, en los apartamentos, es, es lo más común, para eso se usa esta navajita, no se usa bien, bien seguido, pero, si es necesaria esta navajita, la, la número uno, verdad, la, la número uno, es de una pulgada, la de dos, esta también, es más común, la de dos, que la, que la primera, verdad, pero, todas se usan, en realidad, y se deben de tener, un buen finichero debe tener navajas hasta de media pulgada, verdad, para decirles, que, si es, si él se considera, que, que la necesita la navaja, se hace, verdad, la, no la tenemos a la medida, pero nosotros sabemos, los finicheros de, de experiencia, saben cómo resolver un problema, de cuando no se tiene, una navaja de una pulgada, y es un problema, es un problemita, se puede resolver, verdad, de una manera u otra, pero no hay como tener su navajita, de una pulgada, para que usted haga los ángulos perfectamente, como, como deben de quedar, todos cuadraditos, no todos roñosos, todos, de brinca y brinca, por todos lados, eso no es, porque lo primero que hacen, los inspectores, o los, 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 formas, los supervisores, es que van y ven el ángulo, cómo está, cómo queda, lo tocan, y, y es lo primero, que van a ver los ángulos, enseguida de las puertas, si está bien, ellos saben, que si está bien el ángulo ese, los ángulos, los demás ángulos, van a estar bien, porque el ángulo más difícil, es el que está enseguida de la puerta, eso se los aseguro, entonces, así como les decía, estas navajas están, están en la, en diferente medida, desde la 1, hasta la 14, la 14, está, está en, está en el steel, y está en el, en el metal azul, es la navaja, las navajas comunes, que, que usamos, verdad, ustedes lo saben, verdad, entonces, el mango, el mango tiene una, una agarradera, tan, tan, como se dice, tan fácil, de, de, tan factible, de que la, la navaja no se te va a mover, no se te va a mover de la mano, tú la vas a, a usar como las demás navajas, tiene un, un grip, una agarradera, que se, que se detiene, el material del que está hecho, es para que no se te resbalen la mano, vaya, el metal este, la parte esta de la navaja, está reforzada, está hecha del material, de un material bien, de un acero diferente, este material es completamente diferente, no es como el aluminio común que está hecho, la navaja esta está hecha perfectamente a la medida que se debe de, de controlar el material, vaya, el material que, que te quepa aquí, es el material que vas a repartir en la, en la pared, vaya, de todas las demás navajas, las, la 10 y la 12, 14, la, para la navaja 14, tienes que usar una navaja, una bandeja, una, la bandeja número 14 también, ah, pero hay 12, esta bandeja es de las 12, es de la Tape Tech, si ustedes pueden ver aquí, la Tape Tech es la que, la que las está haciendo, va, es una modificación, para ayudarle, más mejor al finisher, a que, a que trabaje más cómodamente con, con sus navajas, ese es el objetivo, nada más, yo soy finishero, yo se los digo porque, yo he, yo he pasado, este, mucho tiempo en la, en la finichada, y sé, yo les ayudo a los ingenieros, así como Mar, también, mi compañero, a, en, llevamos a, a los proyectos, a hablar con los finisheros, a que nos digan, ellos nos recomienden, también, la navaja que más les gusta a ellos, y hasta ahorita, ha sido, esta la, la navaja, y este es el handle, que más les ha gustado a ellos, nosotros, la compañía, no hace una cosa, no hace un producto, una pregunta, alguien tiene una pregunta en español, voy a verla tantito, para ver qué es lo que dice, por qué, ponen, repeat the question, oh, that is the question, no, say it, say it loud, so they can hear, oh, ahí dice, alguien está, pregunta, por qué ponen a un tipo que no sabe hablar, ok, ponen a un tipo que no sabe hablar, porque yo no soy un artista, no soy un actor, no soy un compositor, ni soy un cantor, simplemente, yo soy un finisher, que está tratando de enseñarte, la mejor forma de trabajar, eso es lo que yo soy, no soy ninguna de las personas que te dije, no soy un artista tampoco, lo que sé hablar, lo sé hablar, lo sé hablar, porque es español, por eso me tienen aquí transmitiendo en español, pero, este, simplemente, yo trato de decirles la mejor forma de trabajar y de hacer la finishada, para el compañero ese que, dijo que ponen a alguien que no sabe hablar, no, está bien, pues no sé hablar, y estoy hablando, verdad, este, bueno, eso es lo que, lo que trato de explicarles, se los explico en español, si no sé hablar, pues no sé hablar, no, no interesa la opinión de, de, de lo que digan, yo simplemente trato de explicar lo que sé, lo, sea con las palabras que, que sean necesarias, verdad, pero, de que les expliqué todo lo que es de la Tay-Tag, y todas las navajas que están aquí, ya lo hice, es lo, lo más que les puedo explicar, si tienen alguna pregunta que hacer, pues háganmela, y díganmela acerca de la herramienta, y si no les explico aquí, les puedo explicar en el trabajo donde andan trabajando ustedes, ahorita mismo puedo ir al trabajo que ustedes gusten, y me manda la dirección de, de donde están, y yo voy ahí a explicarles detalladamente cómo trabajar con cada una de estas navajas, para cualquiera de los que esté viendo el programa. André, André Santiago, tiene una pregunta, ¿están disponibles en Amazon, o no? No, están disponibles en Amazon, no, no, no están disponibles. Y uno más, dice, en Guadalajara, gracias. Gracias por las recomendaciones, saludos desde Guadalajara. Gracias a Guadalajara también, a Guadalajara, Jalisco, estamos allá, bueno, no hemos ido allá todavía, pero me da gusto que nos estén viendo en Guadalajara, y sepan que la herramienta está allá presente, donde quiera va a estar, la Tate Tech, la Tate Tech es internacional, ¿verdad? Entonces, este, pues estamos tratando de explicarles nada más lo mejor que se puede hacer en los trabajos, con estas herramientas, ¿verdad? No somos perfectos, como les digo, no soy artista, ni actor tampoco, simplemente soy un finichero que trata de salir y ayudar a la compañía lo más que pueda. Tate Tech, si alguien tiene una pregunta para nosotros, lo puede transmitir por medio de la página de la website de la AIMS o de la Tate Tech, de la Tate Tech, los dos tienen website, AIMS Tools es una cosa, ¿verdad? Son diferentes compañías, pero están unidas. Este, la Tate Tech, también, en la página de la Tate Tech lo pueden hacer, pueden irse, meterse ahí a la red social, se meten a Facebook y luego se ponen a, a buscar ahí y pongan la Tate Tech, TAPE, se escribe TAPE Tech, TAPE Tech en español, para el que no, para el que no entienda, TAPE Tech es en inglés, ¿verdad? Pero TAPE, TAPE Tech es como se debe buscar en la website, en la página social o en las redes sociales del Facebook. Edwin, muy buenas instrucciones, muchas gracias. Edwin Torres. Edwin Torres, ok. Gracias, Edwin. Aquí estamos para servirles, como les digo, si tienen más preguntas, lo pueden hacer por medio de la Tate Tech, la website de la Tate Tech. Ahí están, ahí pueden mandar, mandar cualquier pregunta y se la contestaremos lo más pronto posible. José, mi tienda, mi tienda favorita en Mesa, Arizona, saludos, estuvo recomendada, José. José. José Luis, la zona de Villar. No, no, I no understand the question, Mark. No, it's the same, thank you, I think. Me tienda favorita. No, no, it's the same, thank you, I think. It's a good, if you show me salute, from Mesa. Oh, ok, hello. And then here is some more. It's the favorite store. It's the favorite store. Bueno, un companero está diciendo la tienda de la INSA, la tienda favorita en Mesa, Arizona. ¿Alguien está de allá? No, no sé. ¿Alguien está preguntando qué le recomiendo? ¿En inglés? ¿Alguien me está preguntando? No alcancé a leer el nombre porque se va el mensaje luego, luego. ¿Alguien está preguntando qué le recomiendo para hacer los esquineros o hacer las esquinas? Nosotros tenemos los ángulos, el ángulo, si lo quieres hacer a mano, yo te recomendaría que usaras la navaja 5. Si el ángulo está bien, más o menos, si lo vas a hacer a mano. Pero el ángulo, el ángulo, el ángulo, a muchas personas les gusta más con la navaja 6, ¿verdad? A mí, personalmente, me gusta con la navaja 6. Muchos no usan la navaja 6 para hacer el ángulo, pero yo sí la uso, ¿verdad? Entonces, lo hacen de diferentes medidas, como por ejemplo, ahí está hecho con la 5, acá con la 6. ¿Puedo mostrarlo? ¿Puedo mostrarlo? ¿Puedo mostrarlo? Mira, aquí está hecho con la 6 y aquí está hecho con la 5 el ángulo. Es diferente, se ve diferente forma, pero el ángulo, el ángulo realmente a mí me gusta más como queda con la 6, ¿verdad? Aquí está hecho con la 6 y te puedo enseñar la medida de la navaja, es 6, ¿verdad? Y aquí está hecho con la 5. Si tú ves, aquí le falta una pulgada, una pulgada le falta a esta para que sea, para que sea 6. El ángulo se ve más, más perfecto así con la navaja 6 que con la 5, siempre para mí, ¿verdad? Pero muchos lo hacen de diferente manera, ni un finichero trabaja igual que nosotros, ni un teipero, igual trabaja igual que yo. Todos trabajamos de diferente manera, todos hacemos las cosas diferentes. Al fin y al cabo, el objetivo va a ser, al último va a ser el mismo, ¿verdad? Pero sí hay calidad de trabajo, si uno tiene calidad de trabajo, siempre va a haber trabajo para uno. Si uno no sabe trabajar bien con las navajas, ¿verdad? Y no hace el trabajo como va a ser propiamente, el trabajo se le va yendo. Y más bien el trabajo no, los que lo empleen a uno, lo van a ir haciendo menos y lo van a ir haciendo menos, porque el trabajo que está haciendo no es de calidad, ¿verdad? Es una mala finichada, si tú haces una mala finichada, te tratan una vez o dos veces o tres veces, pero el que te trate y te conozca, te va a hacer un lado tarde o temprano. En cuanto haya alguien que le haga mejor finishing que tú, te va a hacer un lado. Eso es lo que siempre pasa con los finicheros. Dicen, no, pues ya no me dio, no, pues ya no me dio. No te dio porque simplemente no estuviste trabajando bien ni haciendo buena finichada para el contratista o para el subcontractor o para el general contractor para el que hayas andado trabajando. Eso es lo que yo les recomiendo que siempre traten de hacer el mejor trabajo que puedan y lo más limpio que lo pueden hacer, tanto en las paredes, en las paredes como en el piso, porque en el piso te dice el que es buen finichero no anda dejando regadero de material por todos lados. El que es buen finichero, pero el que le vale gorro, ¿verdad? Sí anda tirando material por donde quiera. Eso es una expresión media fea, pero esa es la verdad. Al finichero que no, que anda dejando regadero de material por todos lados, siempre lo checan, siempre un supervisor, siempre anda viendo de la forma en que uno trabaja. Entonces, yo les recomiendo, por favor, nada más de que no dejen material regado por todos lados cuando anden trabajando, especialmente para los que andan trabajando con alguna herramienta rápido, como es la, como es la Modrunner, como es la Bazooka. Son herramientas que si no sabes controlar, sí te dejan material tirado cuando tú no sabes usarlas, ¿verdad? Pero cuando sabes usarlas, no tiene por qué dejarte regadero de material. Cuando andes tepeando los cielos, cuando andes tepeando las paredes, cuando andes corriendo la Modrunner, cuando andes haciendo como tú quieras, no debe de caerse de material. Si te cae, hay que recogerlo del piso. A poner algún ayudante, al quien sea, ¿verdad? Pero cuando se tenga la chancita, recoger el material del piso, porque eso indica que eres un buen finichero y eres limpio. ¿Verdad? Es lo que siempre trato a mí, siempre me gustaba hacer bien limpio en los trabajos, ¿verdad? Entonces, no se lo recalco y lo diré siempre una u otra vez, aunque no espero se molesten, no espero ofender a nadie tampoco. Ojalá y nadie se ofenda. Simplemente es un punto de aclaración para todos los finicheros, ¿verdad? Que es bien importante la limpieza del material que ustedes usan, ¿verdad? Es bien importante. Entonces, si alguno tiene otra pregunta o quiere decirme algo, pues aquí el compañero Marc está viendo los mensajes que mandan. Si tienen alguna pregunta, si no, ahí tienen la página de la website de la TAPETEC, ¿verdad? Pueden mandar su pregunta ahí, la mandan por el email, ¿verdad? Y luego se las contestaremos lo más pronto que podamos. Con esta me despido. Hasta luego. Que tengan un buen día y que la pasen bien. Hasta luego.